Bienvenidos, amigos y amigas, un video más de Administración de Negocios. Soy Carlos Ramírez. En este video hablaremos de las franquicias. Primero entendamos su concepto. Las franquicias son un modelo de negocios en el cual una entidad independiente tiene el derecho de abrir una sucursal de una marca establecida. Se preguntará usted, ¿cómo funciona? Bueno, el franquiciado paga por el derecho de representar una marca exitosa que ya esté preestablecida, que tenga una producción que sea conocida. El tamaño de una franquicia puede variar desde una sola unidad hasta un área en desarrollo, en el cual el franquiciado tiene la opción de representar la marca en varias sucursales repartidas por la ciudad o una región. El franquiciador puede desarrollar el negocio con poco capital, mientras que el franquiciado asume un modelo de negocios y una marca funcional. Lo que significa que ambos obtendrán beneficios. Ahora hablemos de la franquicia de formato comercial. Este formato se basa en que el franquiciado recibe una guía completa para gestionar el negocio. Pero, ¿cómo se creó este formato de franquicia? A finales de 1940, en Estados Unidos, los establecimientos de comida rápida eran un nuevo concepto que empezó a tener éxito y generar una gran demanda. Los emprendedores originales de la comida rápida se dieron cuenta de la gran acogida que estaban teniendo cada uno de sus negocios. Por este motivo, decidieron presentar una nueva manera de expandirse. Y fue así como se desarrolló el sistema de franquicias. Este tiene la regla de que el franquiciado deberá por contrato dirigir el negocio de acuerdo a las estrictas directrices. El éxito de las franquicias partió desde el momento en que el cliente se dio cuenta que encontrará el mismo menú, el mismo sabor y el mismo servicio. Esto ayudó a que se creen identidades en las marcas. Esto significa que los compradores se sentirían a gusto con los productos y con la experiencia en cualquier lugar del país que se encontrarán con su franquicia. McDonald's es el ejemplo más exitoso de franquicias a nivel mundial. Esta recolecta un estimado de 11.5% en regalías de sus 31,000 franquicias alrededor del mundo. Dicho esto, hablemos de cuáles son los tipos de franquicias. Existen tres. La franquicia de fabricación, la franquicia de producto y la franquicia de formato comercial. Empecemos con la franquicia de fabricación. En este grupo se encuentran las empresas que fabrican una gama específica de productos. Estas garantizan a sus minoristas el derecho de distribuir sus bienes. Usar su nombre y su marca comercial. Un ejemplo para este caso sería un fabricante de refrescos. Vende el jarabe a la franquicia quien posteriormente la embotella. Ahora vayamos a la franquicia de producto. Aquí existe una relación de proveedor-distribuidor, en el cual el franquiciado vende el producto franquiciador. Un ejemplo serían los servicios de gasolina y las llantas. El tercer tipo de franquicia, en formato comercial. Esta es la franquicia más común. En este tipo, el franquiciador tiene un gran aporte, ya que aquí se le da el nombre, la marca, el entrenamiento, la identidad de la tienda, el plan de mercadotecnia y la cultura de la compañía. En otras palabras, el franquiciado compra una marca ya establecida al franquiciador y paga honorarios y regalías. El ejemplo más claro son los establecimientos de comida rápida. Ahora pasemos a ver las 10 franquicias con mayor crecimiento en el mundo. En primer lugar, tenemos a Subway. Esta es una cadena de restaurantes de comida rápida, especializada en sándwiches. Subway cuenta con más de 44,852 establecimientos repartidos en 112 países. Solamente en Estados Unidos tiene 26,709 puntos de venta, lo que le convierte en la mayor franquicia del mundo en números de establecimientos. En el segundo lugar se encuentra McDonald's. Esta franquicia es conocida por su menú de hamburguesas, con queso y papitas fritas. McDonald's atiende a más de 69 millones de clientes diariamente en más de 100 países, en 37,855 puntos de venta en el mundo. En tercer lugar está KFC. Esta cadena se especializa en pollo frito, Kentucky Fried Chicken. Cuenta con 22,621 franquicias a nivel mundial en 150 países. En cuarto lugar se encuentra Burger King, también es conocido por sus hamburguesas. Esta cadena de comida cuenta con 17,796 puntos de venta en 100 países. En quinto lugar está el 7-Eleven, la cadena de tiendas de conveniencia, Convenient Store, abarrotes. En sexto lugar se lo lleva Pizza Hut, una pizza con quesito. La cadena de restaurantes tiene 18,703 franquicias en todo el mundo. El séptimo lugar de GNC, esta empresa estadounidense que vende productos relacionados con la salud y la nutrición. En octavo lugar está Wendell, hotel de grupos. En octavo lugar está Wendell, hotel de grupos. Esta es la franquicia de hoteles más grande del mundo. Esta empresa tiene 9,280 hoteles en varios países. En noveno lugar está Dunkin' Donuts. Esta es una empresa multinacional estadounidense de café y donas. Dunkin' tiene aproximadamente 12,900 ubicaciones en 42 países. Y el último lugar de este top 10 se lo lleva Día, una tienda de comestibles. Para concluir el video, le quiero dejar con los conceptos importantes para que de esta manera usted pueda entender de una forma más fácil los términos que usualmente se utilizan en el ámbito administrativo. Documento de divulgación de franquicias, FDD, información previa al acuerdo. Microfranquicia, apoyo y capacitación para pequeñas empresas. Asociación Internacional de Franquicias, IFA, es la organización de franquicias más grande y antigua que existe. Bueno amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera es el mundo de la administración de las empresas, que tanto nos apasiona. Si le gustó el video, dele un like, un me gusta, compártalo con sus amigos. Suscríbase a este canal. Dele click a la campanita para que le pueda llegar todas las informaciones, todos los videos del curso relacionado con la administración de su negocio. Muchas gracias, que tenga un bendecido día.